Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, no lo voy a meter en el lío de la vendimia todavía, todavía, en algún momento lo meteré en ese lío. La buena noticia es que, bueno, el municipio y Vendimia Solidaria van a donar una vivienda social. Ya está la destinataria, ¿no? Sí, sí, por supuesto, ya está la familia destinataria, es una familia, y la verdad que la elección fue sencilla porque, a ver, hay varias áreas que trabajan con el tema de discapacidad o de necesidad de vivienda, tanto así, o sea, la dirección de vivienda, desarrollo social, obras públicas, que también tiene un área donde colaboramos con la gente, por supuesto, con la dirección técnica, algunos materiales, y hacen también la parte social. Y bueno, cuando consultamos, lo consulté con todas las áreas, porque esto es lo que hacemos, es sumar datos, todas confluyeron en que era la familia que realmente hoy más lo necesitaba, por supuesto que hay muchísima gente que lo necesita, pero bueno, esta familia realmente era la que todos confluían en que era la adecuada para poder hacerle esta casa de la vivienda solidaria y que, bueno, la verdad que era una necesidad muy, muy grande de esta familia. ¿Y qué características tiene esta vivienda? Las viviendas son 57 metros cubiertos, con las características de las casas que construimos en el departamento de Junín con todo lo que es el material reciclado de Junín Punto Limpio, o sea, ladrillos PET, que ahí lo están viendo en la imagen, los ladrillos que hacemos en nuestra planta de Junín Punto Limpio, que son íntegramente construidos con material reciclado, solamente se le agrega un pequeño porcentaje de cemento para poder hacerlo, lo hacemos totalmente nosotros y todo con PET reciclado, botellas que estaban siempre, normalmente están tiradas y que están en los cauces de riego, lo hacemos con las tejas también de material plástico, que en este caso son normalmente de cajones, los cajones de gaseosa, cajones plásticos, se reciclan y se hacen tejas, la madera, todo lo que son los tirantes de techo, se hace con madera plástica, que también lo hacemos en la planta, todos estos materiales se hacen en la planta de Junín, esto es todo lo que es la madera plástica, con una empresa que trabaja con nosotros, que es una empresa privada que trabaja en nuestra planta, que es Madera Plástica Mendoza, donde hacen con cualquier tipo de plástico, ahí tenemos desde la bolsita de nylon, hasta los bidones que hemos tirado por todos lados, bueno, todo esto, un montón de productos, tienen un material que es una madera plástica, y bueno, esto nos sirve para los techos, y bueno, y así desde la llavecita de la luz, que la hacemos con material plástico reciclado, hecho en impresoras 3D, tenemos también una estufa, que se usa con, es una salamandra, que tiene la característica de que no consume oxígeno, porque tiene una alta tecnología, por ahí la han visto en Chile, se usa mucho, y la verdad que la construimos nosotros, la terminamos nosotros con una finalicencia, y bueno, tiene la característica de que no consume oxígeno, que tiene calor, porque tiene una doble circulación, y lo recibe muchísimo, y ya tenemos varias pruebas hechas, y con esta estufa, calificamos perfectamente toda la casa, y la verdad que la casa, la característica de este ladrillo que te decía, es muy interesante, por el coeficiente de transmisibilidad térmica, que es muy bueno, esto significa que cuando hace frío, adentro de la casa no hace tanto frío, cuando hace calor, tampoco hace tanto calor, para decirlo en forma normal y más sencilla. Y intendente, aprovechando esto, ¿siente que va prosperando esta forma de construcción? Que la verdad, desde todo, de donde miremos, es conveniente. Sí, inclusive estamos tratando de ver si este año, logramos instalar una nueva, hoy los ladrillos los hacemos en forma, casi artesanal, por supuesto que llevan todo un trabajo, pero estamos trabajando para hacer un fideicomiso, donde vamos a obtener, ya lo hablamos con la gente del Ministerio de Infraestructura, con el arquitecto Higrón, y con vivienda también, con la presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda, estamos trabajando a través de un fideicomiso, para adquirir una máquina, que lo va a hacer en serie, y donde ya podemos empezar a ser competitivos comercialmente, o sea, no solamente, por supuesto, para viviendas del gobierno de la provincia, no es que lo vamos a servir a vender, a los vecinos de este ladrillo, pero la verdad es que ya podemos empezar, si Dios quiere, y esto sale bien, y obtenemos esta máquina, y podemos llegar a sumar voluntades para comprarla, y posiblemente podamos estar construyendo ya un número mucho más importante de viviendas, con este material, y tenemos también que conseguir todo el PET, que haga falta para poder hacerlo, y una serie de materiales, pero está, o sea, si recorremos cualquier zona, encontramos PET por todos lados, si bien en Junín tenemos un altísimo grado de responsabilidad de los vecinos, que se toman el trabajo de llegar con su botella de PET, y con su bolsita de nylon, a los recolectores, a los lugares donde están ubicados, que no es que estén, no es que hacemos una, todavía no hacemos recolección diferenciada, pero la verdad es que la gente lo hace, y lo lleva a cada uno de los contenedores, y yo creo que el secreto es que ve la gente esto, que construimos con esto, que es el esfuerzo de ellos, más el esfuerzo nuestro, llegamos a construir viviendas para gente, sobre todo, que más lo necesitan, y bueno, por ejemplo, el galpón, donde estamos haciendo el recambio de luminarias, de sodio a led, que también lo estamos haciendo en la planta con impunto limpio, un galpón de más de 700 metros cuadrados, íntegramente construido con este ladrillo también, que está sumamente probado. Totalmente. Intendente, celebramos estas iniciativas, le mandamos un fuerte abrazo, y le agradecemos el tiempo que nos ha brindado. No, muchísimas gracias a ustedes por la llamada, y por permitirnos que dar a conocer esto.